Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Gobierno de Querétaro autorizó a los Gallos la apertura del Corregidora contra Toluca. Los Gallos Blancos del Querétaro cumplieron con el año de sanción impuesto por la Liga MX y ya podrán reabrir las puertas del Estadio Corregidora para el partido de la jornada 10 del Torneo Clausura 2023 ante los Diablos Rojos del Toluca. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la FMF informara el cumplimiento de la sanción, el Gabinete de Seguridad, miembros del Gobierno del Estado y representantes de los Gallos Blancos se reunieron en el Palacio de Gobierno para determinar si existían las condiciones de seguridad para reabrir el Corregidora. Según información del sitio Noticias 49, el plan inicial es contar con un 40% de aforo en el partido contra los Diablos del Toluca, siempre y cuando se cuente con la cantidad de elementos de seguridad requeridos para este porcentaje. De lo contrario, se tendrá que reducir el aforo. Además, si los Gallos Blancos comprueban que pueden contar con un número mayor de seguridad privada en el Corregidora, se podría solicitar un aumento de este porcentaje para el ingreso de la afición. A pesar de que cuentan con el permiso del Gobierno del Estado y la FMF informó que cumplieron con su castigo, los Gallos Blancos aún tienen que esperar el visto bueno por parte de la Liga MX. Por otro lado, Toluca FC apuesta por mantener el buen nivel y seguir en los primeros puestos de la competencia, apuntando incluso al liderato, aseguró Andrés Mosquera. Luego de trepar al segundo puesto general, los Diablos Rojos apuestan a mantenerse y, por qué no, ir por el liderato de la competencia, para lo cual apuestan por seguir mostrándose como un equipo maduro, sólido, comprometido y en ascenso en lo futbolístico, según manifestó el defensa central Andrés Mosquera. Ahora vienen para Toluca los duelos ante Querétaro y Mazatlán, rivales que no marchan bien en el torneo, pero el defensa colombiano advirtió que no pueden confiarse. Por el contrario, es fundamental tomar estos encuentros con total seriedad y saber que de ello depende seguir con buen paso. Independiente de la situación que vivan los rivales, somos más nosotros. Creo que, si seguimos trabajando con ese compromiso, con esa responsabilidad, con esa humildad que caracteriza al cuerpo técnico y que nos la transmite día a día, si somos serios, debemos de salir al campo a hacer lo que practicamos y no tendríamos ningún problema en ratificar el buen momento que se vive colectivamente. Finalmente, el colombiano habló de la posibilidad de que, en el juego ante Querétaro, en el estadio La Corregidora, ya se cuente con público. En lo personal me da mucha alegría, me pone muy feliz que la gente regrese al estadio, porque para nosotros el salir a la cancha y sentir el apoyo de nuestra afición es muy importante, pero también yo creo que esto debe de servir como ejemplo para que lo que pasó no se repita, porque es muy triste jugar con estadio vacío", concluyó. Por último, se revelan los motivos de la discusión entre Ignacio Ambriz y Leo Fernández en Toluca. No es la primera vez que vemos que Nachito sale mal con algunos jugadores de sus plantillas. En León se habló mucho de la relación con Luis Montes. Posteriormente, con su llegada a Toluca Rubens, Zambuesa salió por rencillas con él y hasta sentó a Alexis Canelo que después terminó por irse, aun siendo el goleador. En esta ocasión un nuevo caso se habría suscitado entre el estratega y otro de sus jugadores y es que, en el caso de Ambriz, no tolera que los jugadores por su cierta jerarquía sientan que puedan tomar decisiones apresuradas, sino que todo es parte de un plan que él trabaja junto a su cuerpo técnico. Fuentes cercanas han revelado que en esta ocasión sucedió con Leo Fernández, quien venía siendo una figura en los Diablos Rojos y ya fue a la baja, pero resulta que hubo una discusión entre el técnico y él, por lo que decidió sentarlo y es que Ambriz le habría pedido que disminuyera en la conducción del balón, pero el jugador ignoró las indicaciones y se ganó esa sanción.